Me dice la gente que si es posible, tú que conoces bien al Real Madrid, que si es posible traer a Alfonso Davies, el jugador del Bayern de Múnich. Hombre, es posible. Posiblemente los intermedios le hayan tocado. Si el Madrid se pone fuerte, puede traerlo, sí. Pero no sé si está jugando él también a quedarse o no quedarse, puede que le renueve el Bayern o ya veremos. Ha habido un momento que yo he pensado que estaba jugando a eso. Ahora, puede ser, me han dicho también, que puede ser que aposte fuerte por venir al Madrid. Sí, si él apuesta fuerte, sabes que los jugadores que apuestan fuerte, el Madrid va por ellos. Pero tiene que darle el paso, ¿no? Sí, tiene que darle el paso él. Como lo dio Krogos, como lo ha dado este... Bueno, Eva P lo dio, que fue un traidor. Eso te iba a decir. Krogos lo dio, Keylor lo dio, cuando los jugadores lo dan. Bueno, David De Gea lo dio a tope. Y fue por la negligencia de los directivos del Manchester, que son americanos, que ya no estaba ahí Ferguson, que por leerse los contratos 17.000 veces, con 17.000 cláusulas, no llegaron a tiempo. De Gea ya llevaba tres años queriendo volver a ir a Madrid. Y él se apostó a todo, ¿eh? No renovaba con el Manchester y sabes que allí la gente no se acuerda. Pero la gente silbaba De Gea y le decía de todo. En Manchester, hay que aguantar eso, ¿eh? Exactamente, sí. Él apostó fuerte. Bueno, pues, hombre, yo creo que ahora como está el tema de Mendy, Alphonse Davies sería ideal, si se pudiera, claro. Sí, claro, claro. Otra cosa es que, claro, que el Madrid lo intente y que el Bayern se ponga muy duro. Si él se pone duro, el Madrid va por él, seguro. Porque además es amigo de Rüdiger, lo conocen, conocía antiguamente a Kroos. Aunque vino y ya se había ido Kroos, pero se conocían, pero sobre todo es muy amigo de Rüdiger. Y si él quiere venir, Rüdiger le ha dicho, si tú apuestas y no renuevas, vienes. O sea, que ya han tenido algún tipo de contacto. Sí, sí. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! No voy a decir oficial, pero sí, tú sabes que aquí se utiliza, todos los clubes lo hacen. Es que hoy se dice, no, es que hasta que no os quede libre, no te puedes, solo en los últimos seis meses, vamos, eso no se lo cree nadie. Todo el mundo tiene intermediarios internacionales que no actúan en nombre de ti, pero dicen que actúan en nombre de ti. De varios equipos que te preguntan a ti y a tu representante, esto siempre ha sido así. Y eso lo saben todos. Cuando dicen que el AI, es que me han tocado MAP. Vamos, ha tocado MAP y el PSG no ha tocado 40. Tienen que tener 40 jugadores a todos. O sea, que el PSG también ha estado metiendo las narices aquí en el Madrid. Claro, claro, en el Madrid y en todos los sitios. Fíjate en los jugadores que tienes que hacer, que cada año tiene que echar un revalente de ocho. Acuérdate, fichan y fichan y fichan y tienen que colocar a paredes, que se ha ido a Italia. Tienen que colocar a todos. Primero lo fichan y lo es de usar y tirar. Tienen una plantilla que al final tienen 32, tienen que echar a siete cada año. Míratelo, que cada año tienen que echar a siete. Míratelo, que cada año tiene que echar a siete.